Lo que me pasa a mi no le pasa a nadie, no se puede ser mas pringao joder Hey muy buenas a todos chavales que tal como estais Y hoy os traigo nueva info sobre las mansiones de GTA Online Como sabéis hay un montonazo de videos hablando sobre las mansiones Si se van a meter nuevos DLCs Que va a pasar con las mansiones Yo lo he traído todo en este video Toda la información que he recopilado Toda la información que he visto en foros y en un monton de lados Pues os lo traigo en este video para que vosotros opinéis Ya os montéis vuestra paranoia si va a salir o no Aunque yo pienso que si Pero lo voy a explicar todo detalladamente Vale vamos a la campaña Vamos a entrar en internet Y los que hayan jugado a la campaña pues ya sabéis un poco de que va esto Pero para los que no hayan jugado Vamos a entrar en internet en una página de mansiones De un señor pues que se llama Lenny Y vende mansiones en lo que es GTA de campaña También hay misiones secundarias en las que tenemos que cooperar con este señor Pues para destruir una mansión creo que es Para destruir unos carteles Luego nos volvemos contra él Bueno es una historia No os quiero hacer un poco aquí spoiler Porque no va de esto Simplemente os pongo un poco de situación Pues para los que no hayan jugado a la campaña Bueno pues eso es un señor que vende mansiones y tal Y bueno pues entramos en su página web Y vende un montonazo de mansiones Y le podemos dar y ir a la localización Y ver todas las mansiones que hay Algunas con piscina Hay unas que están bastante bien Otras no me gustan nada Pero bueno Ahí dejamos eso La página funciona bien y tal Vamos al online Y en el online la página pone que está en mantenimiento Pero o sea Entra en la página Pones Lenny Igual que en el campaña Y entras Vale está en mantenimiento Bastante raro que ponga eso Rockstar en mantenimiento y tal No sé Muy muy raro Luego ¿Qué pasa? Vamos por ahí por la calle En la calle esta de los cines La calle más famosa de los santos Y vemos un cartel enorme Un cartel enorme Que pone Lenny Y hay mansiones y tal Como que anunciando las nuevas mansiones En GTA Online Yo la verdad Nunca he visto ese cartel Nunca me he fijado ni nada Que puede que lo hayan puesto nuevo Este Como sabéis Los de Rockstar siempre están metiendo ahí easter eggs Y cosillas Pues para que investiguemos y tal La verdad está bastante bien También se han encontrado códigos de mansiones Que si van a llevar gimnasio Piscina No sé Que más tenía Sauna No sé Bastante extraño Yo pienso que si meten las mansiones En el nuevo DLC De parte 2 Dinero sucio Porque como sabéis Encaja Porque son DLCs de millonarios De millonetis Y pues Encaja perfectamente En el nuevo DLC Que van a salir Yo la verdad Estoy bastante impresionado Con estas mansiones Seguramente sean Las más grandes del juego Las que más cosas tengan Pues como ya os digo Van a meter el gimnasio Y todo eso en las mansiones Aunque también estoy Por así decirlo Un poco No sé qué va a pasar Con los garajes Como sabéis Las mayoridades de mansiones Solo tienen dos garajes Así pequeñitos No sé si las van a modificar De tal manera Que sea subterráneo Y tengas las 10 plazas Porque si te cambias A una mansión Y solo tienes Dos plazas Pues va a ser una mierda Porque vas a ver Muchísimo mejor Un apartamento Que tengas Para guardar 10 coches Luego también Hay algunas mansiones Que he estado viendo Que pues eso Que tienen gimnasio Otras Te acercas a la puerta Y se abre la puerta Eso no sé Pues no sé Cómo irá El tema del garaje Eso ya os digo No sé cómo será Cómo lo harán Será subterráneo Supongo De 10 plazas Porque si no Me dirás tú Qué emoción tiene Dejadme en los comentarios Si creéis que lo van a meter Yo creo que sí Seguramente lo metan Metan 2, 3 mansiones Como mucho Y eso Comentar Qué pensáis sobre esto Like favorito Suscribiros Si no lo estáis Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas